Esta casa es de 56 mil dólares, tres cuartos, tres cuartos, dos baños, un galaje, un galaje, un galaje, un galaje, Un galaje, un galaje, 50 militares cuadrados a 100 pesos un caos, a la vez sin caer que le ven y le cortan la de cosas normales, eso por... o sea que todo se cae a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, ¿a quién que dicen tu caos? Ahí tiene el peso. Fíjate, pues, tú veas lo que es la fabricación, en esta casa está en un caos, no es verdad? Si me va a salir en más que chiquitín.